Ella es una joven dramaturga. Nació el 22 de enero de 1991. Es acuario con ascendente en Virgo. Es dramaturga, directora y estilista. Durante su infancia y adolescencia, sus intereses no estuvieron para nada en el teatro. Ella se enfocó en deportes como el boliche, volibol, basquetbol. Y fue a los 17 años cuando se reencontró con el teatro. Ella es Jimena M. Vázquez. Pues, tengo el del pan ahí sonando. Espero que no les moleste o que no llegue hasta acá. Mi mamá es psicóloga y maestra. Y tengo una hermana. Y aunque tenemos el mismo papá, en realidad solo ella convivió con él. Ella es 10 años más grande que yo. Y entonces como que no tengo figura paterna y nunca tuve. Y ya. Y mi mamá, maestra y psicóloga, y nos llevó a vivir a Aguascalientes cuando yo tenía un año y nueve meses. Entonces toda mi infancia y la primera parte de la adolescencia la viví en Aguascalientes. Pues allá en realidad lo primero que hice en los primeros años de mi vida, como que sí escribía y de hecho les puedo enseñar. De bulto, este es un cuaderno que me, le pedí a mi abuela que me comprara. Toda mi familia es de la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México y venía seguido a vacaciones aquí. Y en unas vacaciones que vine cuando tenía ocho años y corría el 1999, mi abuela me llevó a una fiesta de una prima. Y pasó algo en esa fiesta que a mí me impactó mucho y le pedí al otro día que me llevara a comprar un cuaderno porque yo necesitaba escribir lo que había pasado. Y efectivamente aquí lo pueden ver. Tengo la primera historia escrita de mi vida en este cuaderno. Vi una película de los pitufos en esas mismas vacaciones y necesité hacer la obra de teatro. Entonces yo tengo una obra, unas escenas escritas en el 99. Ahí está el Dramatis Persone. Aquí le puse acto uno y una acotación que yo, la verdad, no sé de dónde supe que así se escribía el teatro. Acto dos. En realidad aquí pues estaba yo confundiendo actos con escenas. Entonces, todo mal. Pero pues está esto que cuando me reencontré con este cuaderno, ya siendo dramaturga, dije qué pedo. La verdad es que los diálogos no están tan malos. Entonces, eso quedó ahí sembrado en el 99, pero entre eso y los 17 años, en realidad yo me fui a jugar fútbol, voleibol, básquetbol, boliche, todo lo que se me ocurrió. Y hasta como los 17, volví a las letras y gané un concurso de la juventud y la mar, que es este de cuentos que hacen en la marina. Y a partir de ahí empecé a ser cazadora de concursos y me empecé a interesar en la narrativa. Y por esos tiempos también decidí que quería ser actriz. Entonces ahí me detendré. Y sí me regreso a los intereses, además del deporte, de la tele. Me acuerdo que me gustaba recreo de este programa que era Disney Club, algo así. ¿De música? Ah, como mi hermana es 10 años más grande y es una fuerte influencia para mí. En realidad yo crecí escuchando Flans, Mecano, que no es de mi época, pero como mi hermana lo escuchaba, me cayó de rebote. Entonces, toda la música noventera, que es como de mi generación, me pasó absolutamente en blanco porque yo estaba, ajá, con Flans, Timbiriche, Mecano. Y me gustaba jugar con Playmobil. Tiene una cosa muy teatral que era, yo repetía la misma historia muchas veces. O sea, me conjugaba a la misma historia con mis Playmobil. Un día y el otro y el otro y le iba perfeccionando cosas y le metía música. Sí, ahí está sembrado el gen, en realidad. También en la primaria hacía obras y una vez me acuerdo hice Cuento de Navidad, la versión de Disney, no crean que con Dickens, tampoco soy tan culta, la hice en rap para que la presentáramos mis compañeros y yo. Es como que de repente había esos chispazos, pero yo no hilaba una cosa con la otra. Yo creí que era porque quería ser actriz. Era un desmadre, sí. Pero, o sea, mi boleta de la primaria es matemáticas 10, español 10, geografía 9, bla, 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 conducta 8. Y eso 8 porque eran muy benevolentes conmigo. Porque yo acababa rápido las cosas y me ponía a querer platicar con la gente. Nunca me ha gustado tener problemas con la escuela. Entonces yo trataba de hacer todas las tareas y sacaba 10 en todo para que no me estuvieran jodiendo con eso y poder irme a jugar fútbol. Pero al mismo tiempo era muy inquieta, muy... y le caían mal a mis maestras un poquito. Y entonces eso era como la niña grandota que le... no les pegaba porque tampoco era bully, pero sí era muy latosa. Y se me quitó en quinto... no, en sexto de primaria cuando un compañero me prestó Harry Potter, el primer libro. Y entonces yo acababa los ejercicios y me ponía a leer Harry Potter. Ah, porque me vine a vivir a la Ciudad de México para jugar boliche, de hecho, a los 13 años. Y aquí fue cuando mi mamá empezó a llevarme a ver obras de teatro. Veía las como los musicales y las comerciales y caí en dos que tres de la Compañía Nacional de Teatro. Eso veía. Y ahí, como a los 15 fue que dije, ay, como que yo me quiero parar ahí y decir cosas. Quiero ser actriz. Y de los 15 hasta la elección de la carrera me mantuve en esa decisión. Como que yo soy muy chavacana, entonces decido algo y ahí me quedo. Y hasta que Dios Padre me mueva de ahí, yo necia y ahí. No, bueno, sí. No, ahora que recuerdo sí hubo un momento de duda. Porque fue la época después de, yo creo que en el año inmediato. O sea, como que yo estaba muy constante en querer ser actriz. Y el año previo a entrar a la universidad, empecé a escribir narrativa. Entonces sí hubo un momento de duda en el que yo pensé que quizá me podía ir a hispánicas. O estudiar historia para saber muchas cosas, entender como la vida y escribir narrativa con eso. Pero leí, pues lo que pasa, le pasa a mucha gente que entra con el paso reglamentado. Yo iba en la prepa 6. Leí el plan de estudios de literatura dramática y teatro y dije yo quiero esto. Fin de la discusión, ¿no? Porque se ve muy bonito. Y, eh, tiene su parte que sí es muy bonita. Pero en el papel es, ¿en qué momento dan esto en filos? Y lo que sí tenía yo súper claro es que quería ir a CEU y quería estar con las islas mirándolas por la ventana. O sea, a mí jamás, y además lo que dije, soy muy comodina. Entonces si ya tenía el paso a esa escuela, no me iba a hacer un examen al CUD o al ENAT. Yo creo que ni sabía que existían. La verdad no me acuerdo. Como ahorita las tengo tan integradas, yo asumo que sí sabía, pero igual y no. Y yo dije, yo me voy ahí. Fin. Primer año, necia. Yo quería eso. Y me pasó que yo casi nunca participo en las clases. Soy bastante callada. Y la única clase en la que participaba y decía y demás era dramaturgia, fundamentos de dramaturgia. Porque en ese tiempo yo iba a un taller con Alberto Chimal de narrativa. Entonces como que tenía muy ejercitado el opinar sobre los textos. Y veía muchas cosas. Pero la verdad es que me tocó con una maestra que es Araceli Rebollo, que ella no era dramaturga. Entonces también siento que ella no supo verlo. Entonces yo pasé el primer año sin tener idea. O sea, sin que nadie me moviera del querer ser actriz. Y en el segundo año, cuando escogí actuación y dramaturgia, porque en dirección me fue fatal. Así dirección yo no entendía nada. Jamás. Así que redacta tu concepto de puesta en qué. No, sufrí muchísimo. Y entonces en el segundo año me fui con Héctor Bertier en dramaturgia y con Carmen Mastache en actuación. Con Carmen no sufrí. Una vez de hecho le conté esto a Carmen y me detuve. Me dijo, pero fui yo la que te hizo desistir. Y yo no, Carmen, no fuiste tú. Pero sí vi que me costaba mucho trabajo, las emociones y conectar esas cosas. Como que no encontraba. Y también por ese tiempo me empecé a meter a talleres de clown. Entonces mi razonamiento fue, yo no quiero ser actriz, yo quiero ser clown. No, que era diferente. Y para no sufrir en la escuela, por esto que les digo de, yo lo más tranqui que pueda, me metí a dramaturgia por eso. Porque dije, ¿para qué me voy a llorar todos los días con traven o con, ay, ¿cómo se llama el otro? De flaquito. Balandra. O sea, con Balandra, si puedo en dramaturgia, pues yo ya escribo. Yo ya ganó. Para ese entonces ya había ganado como tres o cuatro concursos de cuentos. O sea, la narrativa ya la tenía, ¿no? Entonces mejor me voy a dramaturgia, que es algo que hago, que sé que hago bien, que puedo entenderle mejor. No sufro con estas personas y me sigo con mis talleres de clown y de impro. Y eso fue. Entonces di el volantazo así de último momento en la elección del área. Y me acuerdo, ahí sí, que cuando mi maestro de dramaturgia, Héctor Bertier, nos preguntó a qué área nos íbamos a ir. Así, ¿quién se va a ir a dramaturgia? Yo le dije que yo me iba y él fue el primero en la vida que dijo, muy bien. Y este actor es muy divertido. Hay que reconocerlo. Yo ve a mis amigas actrices y se la pasan muy bien. Y digo, yo también me la paso muy bien cuando escribo, pero nadie me ve. Estoy yo aquí sola. O sea, yo hice la carrera en seis años. Nunca me fui, nunca tuve NP. Jamás. Fue una cosa de administrarme. Cuando entré al tercer año, le dije a mi mamá, oye, ¿tienes algún problema de que me tarde todos los años que me deja la UNAM? O sea, ¿seis? Bueno, primero iba por cinco y ya luego me alargué a seis. Y mi mamá me dijo, tú date. Y lo que yo, por lo que yo hice esa jugada, fue porque llegó un momento en el segundo año en que yo iba a las siete materias y tenía tres talleres por fuera. Esos talleres me los pagaba con el dinero que ganaba de los concursos de cuentos. Entonces estaba así como una masita. Y entonces empecé a ver que era inhumano. O sea, que yo no podía irme a los tres talleres y llevar las clases y leer las cosas. Y dije, no, bájenle ese tren. Y entonces ya empecé a meter cuatro materias y a tomar los talleres que se me diera la gana. Eso lo hice un año. Y el siguiente año me metí de anfitriona a Universum. Entonces yo era anfitriona en Universum mientras llevaba las materias. Y ahí Universum fue muy importante. Porque algo que tiene Universum es que tiene un chingo. Ay, ¿puedo decir grosería? Sí, ¿verdad? Tiene un chingo de público. Entonces yo hacía obras de teatro en Universum. Hice una sobre el terremoto del 85 en la sala de conciencia de nuestra ciudad. Y dirigí a un grupo de químicos que querían hacer una obra de teatro. O sea, mi obra del terremoto del 85 la veía como de 50 a 70 personas cada función. La hacíamos en el mapa de la ciudad que tiene Universum y ahí era. Entonces yo ya últimamente he recuperado esa experiencia del museo como muy importante para la formación. Porque en realidad eso me dio el contacto con el público, que es creo que lo más difícil de conseguir una vez que sales. El problema que tuve es que yo no hice amigos en mi generación. Entonces salí sola. Lo bueno es que como me quedé dos años, conocí a otras dos generaciones. Y en realidad con la generación con la que yo salí, a esa sí me siento, o sea, como que siento que pertenezco a ellos, aunque son más chicos. Y trabajo con, al menos con dos, que son, en Me sale bien estar triste, tengo dos actores de esa generación. A Talia Yael y a Daniela Chiche Gómez. A ellos dos. Entonces, eso fue complicado porque yo no salí con compañía, nada de que, egresados, producciones, no tuve nada de eso. Lo cual fue muy triste, pero también me ayudó a buscar alianzas en otros lados. Y dos años después de que me tocó la materia del laboratorio de puesta en escena, unas compañeras de otro laboratorio se quedaron en la gruta y su dramaturga no les dio los derechos de la obra. Entonces la gruta les dijo, bueno, X está en chavos, chavas, eran dos directoras. Consigan otro texto y si nos gusta, les dejamos la temporada y no hay tos. Entonces las dos morras se pusieron a leer como locas. Y una de ellas, que se llama Lisa Castro, que había visto mi laboratorio y que le gustó mucho la obra que yo había escrito, me llamó a mí, me dijo, tenemos esta situación, ¿se te ocurre algo? Y entonces yo le dije, dame un día para que se me ocurra algo y si se me ocurre, te digo. Me acuerdo que yo me puse a ver películas todo ese día, así como obsesionada, pensando y pensando y tratando de encontrar qué historia podía contar con cinco personajes. Y se me ocurrió la idea. Así me vino toda la historia. No sé cómo lo hice. Yo creo que porque quería estar en la gruta. Entonces le escribí a Lisa y le dije, la tengo. Dame una semana y te mando avances. Y la obra se quedó y fue mi primera obra profesional, que se llamó Cafeína. Por aquí tengo el programa de mano. Esta es Cafeína. El programa de mano era espantoso. Es horrible el diseño. Vean, aquí dice Cafeína. No se ve por ningún lado, pero bueno, ahí está. Luego me metí a ser asistente de dirección. Y está también ahí como que se me desbloqueó un poquito. Fui asistente de dirección en esta, en el jornal de Artus. Todavía eran mis épocas clown. Hay dos técnicas que me influenciaron mucho, que fue el clown y la impro. Tomé como cuatro talleres de impro. Y no sé cuántos de clown, pero tomé con Jesús Díaz, con Jeff Johnson, con... Ay, se me olvidó otro. Ah, con Artus, claro. Y entonces era así una devoradora de talleres de clown. Y en cuanto a dramaturgia, Ibero. No me acuerdo cuál es el nombre completo de la materia. Pero esa materia fue muy importante por el panorama así que abre. Me quedé, y hasta la fecha, con Los invasores de Egon Wolf. Con Criminal de Dolte. También es una obra a la que regreso seguido. Ricaño y Legón también me interesaron. Espre Gelburt. Respeto mucho esa enorme cabeza que tiene para armar. Y Conchi León. O sea, leer Mestiza Power fue... ¿Qué es esto? Yo quiero ver esta obra tanto. Entonces decidí que me iba a Mérida y busqué a Conchi en Facebook. La agregué y vi si tenía alguna obra en esos días que yo iba a andar por Yucatán. Fui muy feliz y me fui... Planeé el viaje para ver Mestiza Power en mi último día. Y fue toda una experiencia porque una cosa es verla cuando la traen en los festivales, ¿no? Y escuchar eso, cómo hablan las mujeres y el universo que tienen en la cabeza. Y otra muy diferente es ir meterte cinco días a ese universo, a ese hábitat y luego ver la obra. Entonces creo que esa fue una gran manera de ver por primera vez Mestiza Power. A partir de ahí seguí a Conchi, a Querétaro y a Jalapa. Esa fue mi travesía a Conchi León. Lo que me gustaba de Conchi es que yo nunca iba a poder ser como ella. Entonces yo no tenía el universo en el que vivía Conchi. Entonces de alguna manera me daba mucha paz admirar a alguien con quien no tenía nada en común. Y a quien no podía seguir, ¿no? Más bien Conchi me daba la confianza de buscar cómo le iba a hacer yo. Eso fue muy importante de esa afición que tuve por Conchi. Consumo mucha literatura infantil y juvenil. Si vieran el piso de arriba de este del librero, está lleno de novelas. Lo voy a hacer. Ahí está. Todo es álbum ilustrado, novelas para jóvenes y para niños. Entonces tomé clases magistrales de novela, dos años, y un taller de teatro para niños con Berta Iriart, en el que sufrí mucho. Pero estuvo padre. Este viaje empezó en una clase de Héctor Bertier, en la que una de mis compañeras tenía una hora de unas y a mesas a las que se paraban, y una quedaba mal, entonces la otra se tenía que quedar a cuidarla toda su vida. Esa era la premisa de mi compañera. Y dije, perfecto, aquí hay un cuento. Y procedí. Hice el cuento, lo boté por ahí, y ¿cuántos años tenía? Yo creo que tenía 22, o sea, era el 2013, cuando agarré, planeé cómo lo iba a hacer, e hice la adaptación a teatro. Esa, de hecho, Mitad tú, Mitad yo, es la primera obra que escribí, porque se me pegó la gana. Bueno, miren, aquí está Mitad tú, Mitad yo, el flyer. Tuvo temporada del 9 de septiembre al 17 de octubre del 2015, en un bazar de San Ángel, donde nunca habían hecho teatro. Ya luego, esas cosas de hacer teatro donde no va, lo he revalorado. O sea, en ese momento era una necesidad, porque de aquí a que te dan la gruta otra vez. Todas las sesiones políticas de mis obras creo que van más porque son necesarias para la anécdota, a excepción de las que son deliberadamente políticas, de mis obras que son deliberadamente políticas, como Antes, o No queda más remedio que explotar. Que esas sí parten de un sentimiento y de un querer traer situaciones a una anécdota, en lugar de crear el universo por la anécdota. Otra influencia que tengo es Traición, de Harold Pinter. Me gusta mucho su dosificación de la información y de los diálogos, que sean tan crípticos. Entonces yo quería hacer mi traición, así tal cual, hacer una obra que fuera en reverso. Esa era mi premisa. Y quería, en lugar de historia de amor, quería una historia de amistad. Empecé a formular la historia y fue en el 2014, cuando acababan de desaparecer a los 43 de Ayotzinapa. Entonces, yo no soy mucho de ir a marchas, pero esa nube negra del 2014 era inevitable. Y no te la podías quitar de encima. Entonces yo escribí con esa nube negra y escribí a una amiga desaparecida. En realidad la obra no se trata de los 43 para nada, que había notas que lo decían así, de notas de prensa. Pero sí era la historia en reversa de alguien que le hablaba a una persona que no sabíamos quién era, y de repente regresaba esa amiga, porque el tiempo iba al revés, y te dabas cuenta de que era una chica que desapareció en Guerrero. Esa era la única pista que yo tenía para la referencia social de la realidad. Y entonces lo que a mí me angustiaba de los 43 eran sus amigos. Porque siempre veíamos la tragedia de las mamás, la tragedia de la familia, pero a mí lo que me angustiaba eran los amigos. Hacer una obra para el amigo que extraña y que de repente parece que por eso fue antes. Obviamente era una obra que sucedía en la sala de un departamento, toda, en la vía de espacio único, y todo ocurría afuera. Con esta cosa de que yo no soy tan deliberadamente política, y como que siempre me estoy escondiendo un poco y evitando eso, el agarrar las armas y pelear casi, pues sí era mi manera de... O sea, desde aquí sí podía hablar de lo que yo pensaba que podía doler, o de lo que me dolía a mí también, de esa nube negra. Está un poco basada en los justos de Camus. O sea, me dio referencias el director, él quería una obra de revolucionarios, porque tenía ahí una historia familiar que se conectaba y que quería explorar. Me dio referencias literarias y yo creé esta historia que con la revolución lo que me causaba un conflicto era tener que decidir yo si esa revolución iba a fracasar o a triunfar. Eso me gustaba mucho, o sea, no quería ni ser muy optimista, ni hacer una obra donde vieras que no importaba si algo te molestaba porque igual no iba a cambiar, ¿no? Como que ahí tenía ese problema y me acordé de antes de que la estructura me había ayudado a hablar de eso que me parecía complicado, que no quería sentir forzada mi voz en una historia así. Y entonces dije, bueno, echemos mano otra vez de las estructuras e hice una obra con estructura de tema original y variaciones, como Corre, Lola, Corre, en donde la obra tenía tres finales. En uno triunfaba la revolución, en uno fracasaba y en otro quedaba abierto. Tenía cuatro personajes y en dos tuveías que se iba a ir para abajo y con los otros dos tuveías que sí iba a suceder. Entonces el tercero como que quedaba en esta cosa de, ¿qué va a pasar? Y ya. Y esa ha sido mi manera de meterme con los temas que son políticos, ¿no? Bueno, esa es la otra obra muy política, que ahí sí están agarradas las riendas porque el feminismo sí es algo que traigo la antorcha en la mano, ¿verdad? Y esa idea es parte de Gina Botello, que es la directora de Caracola Producciones. Ella en su planeación de poéticas de Caracola sabía que la obra que seguía era de brujas y sabía que quería una dramaturga y por suerte decidió que yo iba a ser esa dramaturga. La primera obra que vi de Caracola fue Cheresat y yo salí del teatro pensando, yo quiero hacer una obra con Caracola. Y cuando Gina me llamó, así, cantaron los querubines y dije, sí, por fin. Cuando me dijo de qué quería la obra, dije, perfecto. Ella incluso ya tenía el título, solo que era No todas las brujas viven en Salem. Y ahí hubo una edición que aportó mi hermana, ella fue la que entró y entonces yo tenía el moral de No todas las brujas viven en Salem. Y mi hermana me dijo, quítale las brujas. Claro, no todas viven en Salem. Y ese proceso fue increíble. Me veía en el café de las brujas de la Narvarte con Gina todos los lunes. Y me dejaba lecturas, ella leía cosas y nos íbamos exponiendo. Y leímos una novela sobre Tituba, que es la primera bruja de Salem, Caliban y la bruja. Ella leyó un chorro de libros de feminismo. Sobre todo, como que a mí me dejaba lo anecdótico y ella se iba sobre lo temático. Yo ahí, la estructura que extraje fue un poco de esta obra, digo, película, Las Horas. Sí, ¿verdad? Donde sale Virginia Woolf. Entonces le extraje la estructura a esa película y le propuse a Gina que usáramos una estructura parecida para No todas viven en Salem. Y por supuesto que es una obra que cada vez que ocurre algo que nos hace sacar el pañuelo verde y marchar, a mí me resuena mucho y me gustaría presentarla ese día. Quería las olas del feminismo, quería la ola de los sesentas. A ella le gustaba eso. Y la manera, el escenario que ella encontró donde se expresaban mejor los temas de esa ola fue Estados Unidos. Quizás se parece esta cosa de los fenómenos que me gusta, que es de, no, esto pasa por allá, esto a ti no te toca. Y también decidimos que esta era una obra para mujeres, o sea que no nos interesaba si les gustaba a los hombres. Entonces no hay ningún chiste, ninguna referencia, incluso no está mencionado el diablo porque era una figura masculina. Bueno, hay como dos menciones, pero vamos, nunca, la bruja nunca habla con el diablo, la bruja nunca se relaciona con el diablo porque el diablo era un hombre. Entonces dijimos, no queremos al diablo, o sea que esté por ahí. Y fue a irnos así derecho y que le gustara a quien le tuviera que gustar esa obra. Todo era buscar todos los referentes de magia femenina. También había una parte de la obra, el primer cuento, que se trata de la creación de la humanidad, que son puras mujeres, o sea las diosas y las diablas crean mujeres y luego se les ocurre que pueden crear a los hombres. Entonces esa parte nos encantaba, a mí me fascinaba porque las risas eran completamente femeninas. Entonces solo se reían las mujeres que iban a ver, no todas viven en Salem, y era un momento mágico. Y también, o sea, para mí es muy natural escribir así, y fue muy natural hacer esta obra, porque como yo no tuve papá, mi mamá nunca tuvo novios, entonces yo de verdad tuve bloqueado la figura masculina en mi cabeza. En mis obras es rarísimo que aparezca un papá así, ¿no? En las siamesas está el papá, y hoy que la releí dije, oh, qué importante es este papá, pero yo creo que es el único que figura así tanto. Y entonces para mí fue muy natural hacer esta obra donde todo se trataba de mujeres y los hombres andaban por ahí, pero tampoco les dabas el foco ni les tirabas piedras, solo era una cosa entre nosotras, y fin. Y creo que toda la lógica fue muy brujil. También Gina decidió no llamar al actor de Caracola. O sea, esa obra se hace con puras actrices. La música la hace un hombre músico, y la iluminación también la hace Sebastián Solorza, ¿no? Y las demás somos una que la re. Y han sido de los trabajos más bonitos. O sea, yo amaba llegar a peinar a las actrices al camerino. Está muy conectada con mi tatumita yo. O sea, una vez que escribí esa obra y que vi cómo me gustaban los fenómenos, una parte de mi cerebro supo que yo iba a regresar a los fenómenos. Como a esta gente, eso que dije hace rato, con la que no te identificas de inmediato, pero que a partir de la historia se ponen del mismo lado. Entonces yo andaba como constantemente en la casa de fenómenos, y una tía me contó que existía la enfermedad piel de mariposa, porque ella conocía a una mujer que la tenía. Entonces cuando supe de esa enfermedad, dije aquí está la siguiente obra de fenómenos. A inicios del 2017 la escribí. Aquí está mi libreto del montaje, que fui asistente de dirección. Primero quería que fuera un monólogo y que fuera una mujer más grande. Me acuerdo mucho de ese recorrido que hice. Pero descubrí que si estaba ella sola, como que la cosa del contacto no era tan contundente. Entonces, para que el contacto fuera contundente, esta mujer necesitaba enamorarse. Si ella se enamora y no puede tocar a la persona que ama, ahí hay un problema. Pero entonces, ¿cómo haces que llegue un muchacho, o sea, que se enamore de alguien y que sea mutuo? Y entonces, mi querido Twitter, al que ya había recurrido para otra obra antes, me dio la solución. Y dije, claro, ella lo conoce por Twitter, así que vaya a su ciudad. Él abre, él toca la puerta y ella le dice, híjole, todo lo que te conté no va a poder ser porque tengo epidermolisis bullosa y no me puedes tocar. Así que olvídate de la historia de amor. Cuando llegué a esa conclusión, dije, perfecto, ya tenemos la obra. Me acuerdo que iba escribiendo en mi pizarrón las escenas que quería y los momentos dolorosos a los que les quería hacer una escena. Iba diciendo, aquí sigue un monólogo de ella que cuenta esta chava y escribí el monólogo. Y a media obra, me di cuenta de que estaba siendo un personaje masculino que solo era un rebote. Sobre todo yo pensé, hay un actor que si esto se monta, va a ir a ensayos, va a dar funciones y solo va a dar réplica. ¿Por qué le haría yo eso a un actor, no? Y entonces hice lo inverso. Si Elisa es muy poderosa por dentro y tiene una piel frágil, entonces Guillermo iba a ser muy poderoso por fuera e iba a tener una psique totalmente rota. Y para eso también me ayudó Hambre, que es una obra que tengo de perritos, en donde uno de los personajes es un border collie y el juego con ese personaje es que es borderline. Entonces es border collie, borderline. Entonces también hice a Guillermo borderline. Y en ese punto, yo creo que ya llevaba la mitad de la obra o más, cuando me tuve que regresar a sembrar que Guillermo tenía este problema. Aquí ya hice un spoiler por si alguien que esté viendo esto va a ver Piel de Mariposa. Y ya una vez que tenía eso, la verdad es que la obra salió muy fácil. La terminé, la revisé, la di a leer. Y luego escribí, como les decía, me puse a escribir Hambre, porque se empataron. Mientras yo escribía Piel de Mariposa, investigaba para Hambre, que es la obra de los perros, que está aquí. Ah, yo fui asistente de dirección de esta obra, en gran medida porque yo quería ver a Diana. O sea, quería ver cómo iba a llegar, ¿no? Esto que les dije de que fue muy instintiva la obra, se notó en el montaje, porque yo creo que es la obra más movida del lugar. Entonces era, no, esta escena no funciona aquí, hay que cambiarla. Y entonces yo hacía la matemática de qué iba y qué no iba. Y me acuerdo que me peleé con Diana. O sea, no me peleé, pero discutimos mucho por un monólogo sobre la mamá. Y me acuerdo que poquito después de esa discusión, yo me enfermé y falté a un ensayo de Piel de Mariposa. Entonces cuando regresé al siguiente, fue así de, seguro Diana ganó la batalla por mi ausencia y lo quitaron. Y no, decidieron quitar otro. Entonces yo dije, yes. Y con el correr de las funciones, Diana ha reconocido que yo tenía razón al necear con el monólogo de la mamá. O sea, es un monólogo que además ella dice que te derrites y lloras y... Yo hice el 40% de Piel de Mariposa y el otro 60% lo hizo Diana. Y también valoro mucho ese encuentro con las actrices y con quienes interpretan en general actrices, actores. Y creo que Piel de Mariposa fue el momento en el que yo empecé a dialogar deliberadamente con esa relación del problema que tiene. Sí, el problema de Piel de Mariposa. Sí, hay una violación. Yo soy la única del equipo, bueno y Natalia Zadano también, que le llamamos la violación. Los demás no le llaman así. Pero aún así, yo no cambiaría ese final y no cambiaría esa escena. Porque hay una metáfora sobre el amor y yo no doblaría las manos para que ese hecho le gane a la metáfora. O sea, creo que la metáfora no se cierra si no ocurre ese evento desagradable para mis ojos feministas, ¿no? O sea, yo de verdad, cada vez que es esa escena es lo único de Piel de Mariposa que no veo. Yo si estoy en la cabina mandando los tracks, bajo la vista y no quiero ver esa escena. O sea, me he preguntado cómo hubiera montado esa escena una mujer y creo que pudo haber sido diferente. Digo, tampoco que vaya a quitarle el montaje y se lo vaya a dar una mujer. No, por supuesto que no. Solo es una interrogante que me queda. De si pudo haberse dirigido. Es que sí es una cosa de dirección, ¿no? De voltearlo un poquito para que no fuera tan brutal. Entonces, sí, ese es el problema de la mariposa. También me ayuda mucho justamente discutirlo con Diana, porque la manera que ella tiene de enfocar y de justificar por qué nuestra obra es así me ayuda muchísimo a tranquilizarme y a no sufrir. Pero sí, soy yo la única que tiene ese problema en el montaje, en el equipo. Siempre me dio mucha paz encontrar mujeres. La seguía, pues lo de Conchi también fue una reacción de me voy a ir a ver qué hace ella. Y eso creo que fue en toda la vida. O sea, sí, soy de amigas. Entonces, yo de verdad creo que estoy configurada desde el inicio como una feminista nata. Desde poner los ojos en las mujeres. Entonces, muchos de estos descubrimientos que de repente veo en las redes sociales de que alguien dice ¡Ay, mis amigas son lo máximo! Y ya descubrí que ellas son los lazos. Pues, ¿cómo lo hacías antes? ¿No? Y o aliarse para trabajar con mujeres. Yo nunca me tragué esto de que mujeres juntas ni difuntas jamás en la vida. Porque, pues, yo venía de una familia hecha de mujeres. Entonces, sí, sí me cuesta trabajo entrar a esa discusión. Porque yo ya hago muchas cosas de las que mis feministas contemporáneas están descubriendo y están luchando por hacer. O sea, fueron cosas que yo siempre ejecuté así en mi vida porque me era muy natural. Justamente ayer platicaba yo con una amiga de esas obras que envejecieron mal. ¿No? Que hace cinco o diez años nos daban mucha risa y que ahorita yo no quiero volver a leer porque me da terror ver que esa obra me gustaba. Insisto en que si la imaginación no te da para contarlo sin esa violencia pues es otra cosa. Entonces, yo sí saco un poco esas obras que envejecieron mal y que ahorita ya no sé por qué siguen montando ciertos títulos. Mejor me voy a ahorrar los nombres por si las dudas. y entonces eso en la dramaturgia me preocupa. Como seguir representando que sigamos trayendo dramaturgias de hace cinco o diez años que ahorita ya no no lo puedes contar así. O sea, ya ya nos dimos cuenta. ¿No? Bueno, gracias.